Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota 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 Cómo lo mueve esa muchachita Cómo lo mueve esa muchachita Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Cómo lo hace Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Tú ya tienes 18 entonces estás L Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow Con el fucking Charlie Way Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero Mirar más nada y se le marca el camelto A la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica Yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Claro Empezamos tú y yo estar coqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Cómo lo hace Si yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Tú jugabas Bolívar Tú jugabas Bolívar la Torajarleta Porque tienes la gondola de mulo Y la de chuleta De la cintura al tobillo Y ya me tienes el martillo Saliéndose a ver qué es lo que pasa Por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un brello Te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junita Yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los ogros Voy a barte a comer lechón Dije el diablo Dios te reprenda Te voy a decir algo Y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al caro mami No es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan Eso es mi hacienda Cómo lo mueve esa muchachota Meténdole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Cómo lo mueve ese Yo tengo el ritmo que la debilita Que ella tiene nalga y tecita Nalga y tecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!